¡Papá! Sí, debe de ser lo que le decían al tiempo, ya lo he visto yo. ¿Qué? Lo que puedo tirar. ¡Papá! Por 50 años... ¡Papá! ¡Papá! Bueno, vas para allá, digo, ¿sacas el... eso o no? Ahí está, hay que estudiar, saberse las normas. Lo único que tienes que hacer es que te voy a... ¡Ah, sí, sí! Aquí ya, ¿eh? No se va a tener... ¡Oye, fatal! No se ha arbitrado. ¿Estás grabando ya? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Venga, joder. ¡Vamos! 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 ¡Venga, ya! Muy bien. ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, venga! ¡Venga, pues vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Venga, Pablo! ¡Vaya por ellos! ¡Ya! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Venga, Martín! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Eso es! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Muy bien! ¡Vámonos, Pablo! ¡Vámonos, Santiago! ¡Bien! ¡Va, Pablo! ¡Va! ¡Para Pablo! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Raúl! ¡Raúl, que no llegue! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ya dos! ¡Vamos! ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cubrir aquí! ¡Cubrir, cubrir! ¡Venga ahí! ¡Cubrir! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga chicos! ¡Si vas a tirar, tira con ganas! ¡Vamos! ¡Cortar aquí! ¡Cortar aquí! ¡Cortar aquí! ¡Venga Diego! ¡Venga! ¡Venga, que no reciba! ¡Vamos! ¡Cortar tranquilo! ¡Vamos! Vamos atrás. ¡Venga, Martín! ¡Vamos, Raúl! ¡Llega, llega! ¡Venga, llega! ¡Venga, chicos! Atienda el balón. ¡Deja mirar para aquí! ¡Cuidado con la fuerza! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cada uno el suyo! ¡Quitos el salón! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Uy! ¡No pasa! ¿Dónde están? ¡Venga, por favor! ¡Que no hay muy bien a los todos! ¡Venga, chicos! ¿Dónde está la línea ya? ¡Ahí están a bando! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, Álex! ¡Venga, Álex! ¡Venga, bien! ¡Va ahí siempre! ¡Venga, Sergio! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Martín! 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 ¡A presión! ¡Lleva a cubrir, rápido! ¡No! ¡Muy bien! ¡Venga, Diego! ¡Muy bien! ¡Sácalo! 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 ¡Venga, Diego! ¡Venga, venga! ¡Se cae alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡A por otro, Diego! ¡Fuerte, Pablo! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Tira ahí! ¡Venga, tira, Diego! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Martín, quédate! ¡Vamos! ¡Venga, tira, tira! ¡Tira, Martín! ¡Uh! ¡Venga, tira, Martín! ¡Martín, hijo! ¡Con fuerza! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, bien! ¡Vamos! ¡Venga, tira, Diego! ¡Tira, tira, Diego! ¡Tira, Tiro! ¡Tira, hombre! ¡Ya, entra! ¡Ya, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A AH, AH! ¡Vamos! ¡Venga, entra, ya! ¡Venga, ha! ¡Está bien! Muy bien, muy bien, Pablo. Venga, cubrir bien, ¿eh? Venga, cubrir ahí. ¿Hay alguien ahí que no está cubriendo? Vamos, cuidado, que no reciban. Vamos, que no reciban. Saca de ahí. Bien. Bien, Sergio. Venga, campeones, venga. Loli, cállate la boca. Lola, 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 Lola. Se está chillando. Muy bien, Pablo. Vamos, Raúl. No dejes que te la quite. Muy bien. Vamos, ya. Vamos, tira ahí para arriba. Quítasela, quítasela. Eso. Vamos, venga. Más, venga. Ay, por Dios. Vamos, vamos. Vamos, vamos, carácter. Vamos, Raúl. Raúl, no dejes que te la quite. Muy bien. Es el palgrano es un poco, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vamos. Lo viste, ¿no? Vamos. Vamos, Raúl. Hostia. Braga berza. Fuete. No te la piernas. Guerra. Vamos, Carácter. Cuidado. Cuida con esto. Cuida. Fuete. Fuete. Vamos, Germán. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, eso es! ¡Eso es! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Bien! ¡Muy bien, campeones! ¡Venga! ¡Bien, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres que te coja el teléfono? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Moni! ¡Balonazo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ya, ya! ¡Hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, un día, Cristian! ¡Venga, un día, un día, un día! ¡Quítasela! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Venga, Ruth! ¡Mirav 몇天! ¡Mira, querida! Como si fuera tu peor enemigo, jolines! Vamos Cristian! A por los balones, venga! Venga Rocío, a robar nosotros! Vamos para arriba! Vamos Cristian! Cristian! Vamos, venga! Y este que hace aquí solo? Corta ahí! Corta ahí! Quítasela! Vamos, venga! Venga Martín que tu puedes, venga! Venga, por otro! Ahí estamos! Vamos Cristian! Venga Cristian! Venga, venga! Muy bien Cris! Muy bien! Venga chicos! Venga! Yo quedaré ingresada, pero lo siento! Venga Montemil, venga! 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 Venga chicos! Venga! 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 Tira para arriba! Venga! Muy bien! Sécala! Sécala! Muy bien! ¡Bien peleado! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Monil! ¡No le pitan falta como a Raúl cuando sacate el sombrero! ¡Vamos! ¡Tira, Pablo! ¡Tira! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Tírala, Camila! ¡Vamos, Cristian! ¡Ay, ay! ¡No llega! ¡No llega! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, Montevil! ¡Vamos, Montevil! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Montevil! ¡Muy bien, Montevil! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Montevil! ¡Venga, Montevil! ¡Vamos, Montevil! ¡Vamos, Montevil! ¡Gracias por ver el video! 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 Muy buena Pablo Muy bien Diego Lo estáis haciendo muy bien chicos Venga Que no reciba nadie Diego Venga Muy bien chicos Venga Diego no te des la vuelta al balón Que no muerde Vamos Como si el balón os quisiera quitar la consola Venga 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 Diego Venga Venga Pablo Venga Venga Pablo Venga 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 Diego Que te traigo galletas Marca 1 Venga 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 Gracias.